I only love you in the middle of the night That's when you run my mind If it's a maqueta feeling I can't fight And I know it just ain't right Alburde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás tan bien But for now we just pretend Me avisa cuando tú quieras Sabes como si no existieras Sigo aquí en tu lucha de espera Yeah, I got a love but I'm in love Yeah, I got a short so it's my fault Staring at a broad love again so Talvez es piso 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 I only love you in the middle of the night That's when you run my mind If it's a maqueta feeling I can't fight En las noches de marín Alburde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But for now we just pretend But for now we just pretend Solo como si fuera un loco Soño que un beso te rompo Para mí eso sería todo And I know that love you in the middle of the night Soño que seas piso Talvez es 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 piso Talvez amén Amor I only love you in the middle of your night That's when you're on my mind Even so much you're feeling like you're right And I know we just did not Me burde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él If I know we just did not 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 I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Even so much you're feeling like I can't fight And I know we just did not Me burde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But for now we just did not I only love you in the middle of the night That's when I'm on my mind Even so much you're feeling like I can't fight And I know we just did not Me burde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But now we just did not But for 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 now we just did not